que rollo que es bienvenidos a otro nuevo vídeo en el cual andamos en el poblado en el pueblo mágico de guamuchis de mocorito y venimos llegando aquí a un lugar de girasoles grande cuando hectáreas son son varias hectáreas los perros se midieron un chingo de gente ahí también me gustó tan grande qué sorprendente y qué bonito esto también es de todos los tamaños y bien elegante acá anda mi carnal a ver qué te parece la verdad que yo nunca había venido tantas veces que hemos venido a Sinaloa desde bebés y nunca habíamos venido por este lado qué más les vamos a mostrar ahorita acá el mocorito acá el mocorito vamos a mostrar lo que es el centro histórico y nos mencionan por ahí que vamos a ir a una fábrica donde hace un piloncillo ok para que nos sigan viendo bonito está aquí unos girasolones y también grande no bien y ah 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 ¿A qué distancia queda de Guasabi? Bien asombrado, queda a 45 kilómetros de Guamuchil y de aquí fue como 5 kilómetros de Guamuchil ¿Y de Culiacán la misma distancia más o menos queda como punto medio? Sí, es casi el punto medio, así que échense una vuelta, la entrada es casi gratis, cuestan 15 pesos por persona ¿Cuánto de recuperación para algún lugar? Es una asomble recuperación para la limpieza y eso pues, siempre ha recomendado esta experiencia, hasta relajante es Miren como los girasoles hasta siguen el sol, para el lado del sol ¿Qué tienes que decir, apa? Estamos en el campo de los girasoles, municipio de Macorito Un lugar que se frecuenta por turistas nacionales y extranjeros Un megasajo para nuestros ojos Saludos Un lugar raro este para grabar yo también con ese Perfecto Aquí es para grabar y para las fotos, pero en el atardecer Sí, o sea, es muy bonito Pero es que la hora buena también para los girasoles ahorita que haya sol pues Pero imagínate en el atardecer unas fotos Vean que aparte del atardecer aumentan la saturación por ejemplo y los colores de los girasoles sean mejores Ok, para los que no sabían Y aquí además tienen más cuadros, más Aquí vean, venimos yendo a la plazuela de Macorito Qué bonito está aquí la verdad Además también tienen el servicio para andar en caballo, ir en pony y en caballo Qué buena postal esto también Miren, mocorito Qué bonito, ¿cómo se llama? ¿Y usted? También Qué chula Ahorita nos vamos a subir al tren que da un recorrido por aquí Por el pueblo de Mocorito Aquí está, vale 30 pesos, te subes y te da un pequeño recorrido Este es el trencito, pues a este el calzamos y espacio Aquí es un mundo de gente también Y aquí es un mundo de gente Y aquí es un mundo de gente Y aquí es un mundo de gente ¿Cuál es? ese es el museo que va a ser de los tíos del norte? ah si, es el museo de los tíos del norte ok, lo van a inaugurar como el museo de los tíos del norte ah, ese es el de acá ese es el de acá, ese es el de acá no, ese es el de acá tienen un paseo por ahí acá, ese es el museo que va a ser de los tíos del norte aquí, es el museo que hace los tíos del norte con tres candados y remachada ya terminamos el viaje y aquí nos venimos a tomarnos unas fotos aquí a la letra de Mocorito está muy bonito y el ambiente aquí va aprovechando una michelada aprovechando también un encantarito de tequila pero la verdad que se me antojó más la michelada yo soy más de clamatos preparados y así ya estamos casi por irnos porque pues tuvimos unos detalles del carro y pues antes de que se nos haga noche esto aparte es muy bonito también porque que cuidan que se mire antiguo todo hasta el banco y ahora lo hacen a forma de fachada de aquí la verdad es un excelente lugar para andar paseando para venir con la familia tomarse una michelada para subirte al tour y pues mirar lo bonito y lo nuevo que es nuevo para nosotros todo esto así que espero que les haya gustado este video yo creo que hasta aquí se los voy a dejar tal vez nomás les muestre cuando lleguemos a la ciudad de Guasaba de Sinaloa así que ya saben plebios muchas gracias y denle like suscríbanse muchas gracias y un besito ya saben donde bye que rollo plebios pues como les dije este ah no como hoy es un día un día después del día que está grabando como ven aquí venimos vengo solo mi papá viene en un carro con mi primo vinimos aquí a Guamuchil otra vez ahorita vengo en la carretera de Guamuchil Guasaba porque el carro presentó unas fallas ayer nos tiró el aceite no lo arriesgamos y lo dejamos en un taller así que ahorita vengo aquí en camino miren aquí vengo en camino ahorita ya ya venimos con bien el carro ya no se arriesgó y todo el siguiente espero les guste este video yo creo que si les va a gustar estuvo entretenido estuvo muy bonito el pueblo de aquí de Mocorito está muy bonito y pues les va a gustar el pueblo los girasoles también en persona se miran mucho mejor pero pues es algo que que les pudimos mostrar también así que sigan viendo ya está por terminar este video es corto pero muy bonito aquí vengo así que a seguirle dando aquí venimos llegando a la una citosanitaria tienen más foco pendios que un arbolito en la heredera a ver que nos dicen aquí creo que no revisan aquí no van a bajar espero si no pues nos bajamos y listo así es nos dejaron pasar nomás checa como los camiones y así a los automóviles no hay tanto de que checarlos está bueno el tráfico con los autobuses para acá aquí en este carro blanco es donde va mi papá y mi primo que nos hizo el favor de traernos para acá para Guamuchil aquí venimos llegando a la caseta de cobro esta es la última caseta de cobro bueno para ir a Guamuchil es la única ya para ir para Culiacampos hay más creo que son como tres aquí vamos a pasar ahorita este carro viene mi papá y mi primo como les dije no la neta es que he sorprendido lo bonito que que es Mocorito nos faltó recorrer unas ciertas partes pero pues es parte es parte de que de lo que estás expuesto de andar en carro pues son detalles este pues son carros son fierros como dicen por ahí entonces pues no hay lío así que ahorita ahí voy a ver si puedo acoger aquí aquí venimos a ver si puedo apagar a ver si puedo apagar pues si puedo apagar gracias y listo ya apague aquí en la caseta como les dije es la ah no no les dije es la única para ir acá acá donde andábamos para Culiacán si son si son varias son como tres creo tres o cuatro ya estamos más por llegar a Guasabi 14 kilómetros y los mochis 73 así que ahorita no abrir de ojos más para ustedes vamos a llegar en chinga Guasabi así que jalados mira el río miren buena agua tiene ahorita aquí llegamos a Guasabi así que cuando más les grabé el video se lo voy a expandir un poquito para mirarme mejor este así terminó este video llegando aquí a la ciudad de Guasabi me conviene sin problemas significativos así que espero les guste este video plebes esperen un poco más de estos videos ya casi me regreso entonces les mando un salud al machín que estén al 100 saludos a toda mi palomilla mis amigos mi compadre Fernando mi compadre Alberto a toda la familia que mira mis videos y mis amigos también si no eres mi amigo también un saludo de todos modos así que estamos al 100 y espero nuevos videos un besito donde ya saben bye y y Gracias por ver el video.